Y ya de coñetivo es hipócrita ¿Te caigas? ¿O así más amplio? No, ahí, ahí Cada uno ahí la van montando y la van montando Encima de la otra Con esa fuerza Se le va muy largo No, espérense papi Ya Tienes que dar doble trabajo Pero no importa Ya Doble trabajo no es Querido Eso no le llama doble trabajo Eso le llama simplemente pensamiento Siempre va a pasar lo mismo No me importa Yo hice esto Por eso le ha estado ofrezamos a ni Estamos en muchas horas Si lo vea como ando las cámaras Que no Que no Decime que no Decime que no Decime que no Ahí van quedando realizadas Volveme a decir que no Ay No No, pero esa Esa